Buenas tardes de hoy y mañana se proyecta en Cuenca una serie de películas de cine japonés esto con el propósito de impulsar un intercambio cultural entre ambos países a través del séptimo arte la entrada es gratuita y se desarrollará en el Teatro Sucre La Asociación Japonesa de Becarios en el Ecuador, la Municipalidad de Cuenca, la Dirección Municipal de Relaciones Externas y Japan Foundation presentarán hoy y mañana la proyección del cine japonés Esto va a ser exactamente en el Teatro Sucre a las 6 de la tarde el jueves y a las 4 de la tarde el día viernes la entrada es gratuita, no tiene costo y es una ocasión perfecta para que todos aquellos amantes de la cultura japonesa en este caso de su cine puedan venir a acompañarnos Luego se llevará a cabo la reunión de integración donde participarán los ex becarios residentes en Cuenca representantes de la Embajada de Japón un evento que concita el interés de quienes admiran a la rica cultura japonesa